Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa, sobre la roca la edifiqué y era Cristo la roca, y era Cristo la roca sobre la cual la edifiqué y esa casa no se cae porque está sobre la roca y esa casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Bienvenidos al encuentro semanal de Catequesis de Iniciación a la Vida Cristiana Adultos una iniciativa de DAPAC Noticias Paraguay con el respaldo de Fundación Santa Librada Somos y desea adultos de la parroquia San Gerardo Mayela Asunción Esta catequesis está dirigida a todas las personas mayores de 18 años que sean bautizados o no, que precisen sacramentos de iniciación que estén alejados de la fe o simplemente desean profundizar y madurar en la fe y tener un encuentro personal con el Señor Hoy nos acompañan el catequista Aníbal con la música Leo y nuestras invitadas Marian y Ada Muy bien Ahora te invitamos a preparar un altar en tu casa colocamos una mesa con un mantel blanco una cruz si tienes una imagen de María y Jesús una vela y una Biblia así como tenemos aquí en el set Hoy nos acompaña en el altar la imagen de San Cayetano Elsa, ¿qué puedes contarnos de San Cayetano? Vamos a recordar el milagro del pan de San Cayetano San Cayetano era una persona es un santo muy milagroso y un día se fue y le tocó la puerta del sagrario a Jesús era muy devoto de la Eucaristía y también del divino niño Jesús por eso tiene el niño Jesús en sus brazos y se fue y le tocó la puerta a Jesús y le dijo Jesús acuérdate que no tenemos nada para comer y en ese momento llamaron a la puerta y dicen que estaban dos mulas repletos de alimentos para toda la casa entonces vamos a pedir a nuestro amigo San Cayetano para que nunca falte el pan y el trabajo en nuestra casa muy bien hoy desarrollamos el noveno encuentro del precatecumenado estamos culminando esta etapa del precatecumenado esta primera etapa tiene nueve encuentros nos presentaron el querigma para poder tener un encuentro personal con Dios Jesús nos llama a estar con él a vivir con él y la primera etapa se llama Jesús camina con nosotros hoy estamos culminando esta primera etapa la siguiente ya vamos a tener la celebración para justamente pasar a la siguiente etapa que es el catecumenado el encuentro de hoy es Jesús nos llama a ser discípulos ¿cuál es el anuncio Aníbal? el anuncio del encuentro número nueve de hoy es Jesús nos llama a ser discípulos y vivir en amistad con él conociendo su proyecto y experimentando su amor e incorporándonos a su comunidad que es la iglesia pues bien con San Cayetano entonces nos disponemos a realizar la oración inicial te invitamos a encender la vela y hoy vamos a meditar sobre la forma correcta de signarnos como realizamos la señal de la cruz y colocamos el dedo pulgar y índice juntos y los tres dedos bien paraditos así representan a la Santísima Trinidad y nos signamos en la frente y que decimos por la señal de la Santa Cruz arriba abajo y de izquierda a derecha líbranos Señor Dios nuestro y justo en la boca nos tiene que librar de algo ahí en la boca de no hablar y hacemos con los dos dedos la señal de la cruz en la boca de nuestros enemigos en el corazón y con estos tres dedos hacemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo San Cayetano bendito lo que tú me deseabas la conversación de los que somos tan pecadores es un favor inmenso que no hemos logrado conseguir pero que tú con tu intersección nos puedes obtener pídele a Dios que nos logremos convertir querido Jesús te pedimos por el pan y el trabajo de todas las familias para que quienes lo tengan puedan conservarlo y para quienes no la tengan lo encuentren San Cayetano nos decía no basta con sentir amor es necesario accionarlo por eso te pedimos Señor que por intercesión de San Cayetano nos ayudes a vivir en el amor a entregarnos a Dios y a nuestros hermanos Amén Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría ¿Qué recordamos del encuentro anterior? ¿Cómo expresé durante esta semana que soy signo de esperanza como Jesús? Jesús nos enseña que los anhelos y esperanzas más profundos tienen origen en Él y que junto a Él se hace en realidad viviendo en comunión con Dios, con los demás y con la creación y ustedes en casa nos gustaría conocer tu opinión en el número de WhatsApp que está en pantalla pues bien a partir de esta esperanza que Jesús nos regala revisamos juntos nuestro caminar hasta aquí ¿Cuál ha sido tu experiencia con Jesús durante todo este tiempo del precatecomenado? Durante este tiempo Jesús fortaleció mi fe y mi esperanza me hizo sentirme más segura de mí misma He conocido a Jesús en mi vida su presencia es real y mediante Él alcanzaremos la salvación En este tiempo debemos hacernos una pregunta ¿Qué quiere Dios de mí? Él quiere que abramos los ojos abramos nuestro corazón y le sigamos Pues bien ¿Qué rescatas de todo lo meditado hoy sobre Jesús? Que la humildad el amor y la ayuda al prójimo siempre deben reinar en el corazón Que Jesús me ama que su misericordia es infinita y que Él es el camino para llegar al Padre Reconocer la necesidad de ser transformado sabiendo que sólo Jesús puede restaurar nuestras carencias sanarnos el corazón y el alma ¿Y a qué te sientes llamado o llamada? Me siento llamada a seguir sirviendo con amor alegría esperanza y poder seguir llevando su palabra a todos los que necesiten Me siento llamada a presentar a Jesús a quienes no lo conocen porque Él nos redime y nos ama Yo me siento llamado a abandonar todo lo que ha sido seguro para mí ya sea en lo material espiritual para encontrar lo verdadero de nosotros lo verdadero de los otros y lo que es verdad en la revelación de Dios Recuerda compartir con nosotros tus opiniones y comentarios al número que aparece en pantalla Ahora te invitamos a ver esta meditación del Papa Francisco sobre ser discípulo Ir a lo esencial para ser discípulo Disfrutamos juntos este video y lo de seguimiento que supone ir a lo esencial renovarse involucrarse Son tres actitudes que tenemos que plasmar en nuestra vida de discípulos Lo primero ir a lo esencial no quiere decir romper con todo romper con aquello que no se acomoda a nosotros porque tampoco Jesús vino a abolir la ley sino a llevarla a su plenitud Ir a lo esencial es más bien ir a lo profundo a lo que cuenta y tiene valor para la vida Jesús enseña que la relación con Dios no puede ser un apego frío a normas y leyes ni tampoco un cumplimiento de ciertos actos externos que nos llevan a un cambio real de vida Tampoco nuestro discipulado puede ser motivado simplemente por una costumbre porque contamos con un certificado de bautismo sino que debe partir de una viva experiencia de Dios y de su amor El discipulado no es algo estático sino un continuo camino hacia Cristo no es simplemente el apego a la explicitación de una doctrina sino la experiencia de la presencia amigable viva y operante del Señor un permanente aprendizaje por medio de la escucha de su palabra y esa palabra lo hemos escuchado se nos impone en las necesidades concretas de nuestros hermanos será el hambre de los más cercanos en el texto proclamado o la enfermedad en lo que narra Lucas a continuación ¿Qué es lo esencial para ser discípulos según el Papa Francisco? Para ser discípulo se debe tener una entrega completa a Dios una viva experiencia con Dios y su amor el ser discípulo debe ser un camino continuo hacia Cristo a estar dispuesto a un continuo aprendizaje en la escucha de la palabra Jesús nos muestra en las necesidades concretas de nuestros hermanos el Papa Francisco nos menciona tres actitudes que debemos tener ir a lo esencial renovarse e involucrarse eso tenemos que plasmar dentro de nuestras vidas como discípulos así mismo también recordar que el discipulado no es algo estático sino que es dinámico es un continuo camino de conocer a Cristo de reconocer a Cristo en el hermano en sus misterios en el compartir y también en estos momentos que compartimos de encuentros de IBC muy bien entonces ahora tomamos nuestra Biblia estamos en el año de la palabra con el lema no sentíamos arder nuestros corazones cuando nos explicaba las escrituras que es del relato de los discípulos de Maús y recordamos que la Biblia tiene la Biblia tiene dos partes el Antiguo Testamento que nos habla de la venida de Jesucristo y el Nuevo Testamento que nos habla de la vida pasión muerte resurrección de Jesucristo y sus apóstoles también recordamos que la Biblia tiene 73 libros en el Antiguo Testamento tiene 46 libros y en el Nuevo Testamento tiene 27 libros en el Nuevo Testamento buscamos en el libro de San Juan es el cuarto evangelio recordamos que tenemos cuatro evangelios Mateo Marcos Lucas y Juan en el número grande es el capítulo es el uno y los números pequeños son los versículos del 43 al 50 mientras buscas en tu casa en tu Biblia nos preparamos con esta canción tu palabra me da vida confío en ti Señor tu palabra es eterna en ella esperaré el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo sígueme y Felipe era de Bethsaida la ciudad de Andrés y Pedro Felipe halló a Natanael y le dijo hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret Natanael le dijo de Nazaret puede salir algo de bueno le dijo Felipe ven y ve cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño le dijo Natanael de donde me conoces respondió Jesús y le dijo antes que Felipe te llamara cuando estaba debajo de la higuera te vi respondió Natanael y le dijo Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel respondió Jesús y le dijo porque te dije te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que estas verás y le dijo de cierto de cierto os digo de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre el evangelio nos presenta dos llamados de Jesús uno a Felipe y otro a Natanael su amigo meditemos juntos como describe Felipe a Jesús que le dice a su amigo Natanael sobre Jesús le encontré a aquel de quien hablan en las escrituras como el hijo de José de Nazaret así como Felipe vos le hablas a tu amigo de Jesús que piensa Natanael de Jesús antes de conocerlo acaso puede salir algo bueno de Nazaret Felipe le respondió ven y verás acaso puede salir algo bueno de San Gerardo acaso puede salir algo bueno de un programa de catequesis a las dos de la tarde en un domingo para descansar siempre ponemos excusas sobre lo que el Señor quiere realizar el Señor siempre realiza su obra que piensa Jesús del amigo de Felipe que es un verdadero israelita y que es un hombre sin doblez que interesante Jesús te conoce Jesús me conoce nos conoce perfectamente y que sucedió y como respondió Natanael después de lo que Jesús le dijo de donde me conoces le dijo Natanael Jesús le respondió yo te vi antes que Felipe cuando estabas debajo de la higuera Natanael le respondió maestro tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel después de ver un milagro una señal todos creemos pero mientras tanto hasta que no toque hasta que no vea eso muchas veces sucede con nuestra fe pues bien ¿qué le promete Jesús a Natanael cuando él lo reconoce? verás cosas más grandes todavía es el desafío de Jesús es la propuesta de Jesús hoy para ti quieres ser discípulo de Jesús verás cosas más grandes todavía piensas que tu problema es más grande que todo verás cosas más grandes el Señor está contigo y muchas situaciones entonces sucederán en tu familia en tu casa en tu trabajo en tus estudios y con tus amigos entonces ¿qué implica para mí descubrir que Jesús me conoce me quiere y me invita a compartir mi vida con Él? a dejar todo y seguirlo como le hizo Felipe sin cuestionamientos ¿y cómo defino yo a un discípulo? lo defino como una persona alegre una persona servicial una persona que entrega todo siempre de la mejor manera para Dios ¿y quién puede ser discípulo de Jesús? ¿yo puedo ser discípulo de Jesús? es aquella persona que quiere trabajar en su misión evangelizadora sin importar las dificultades confiando siempre en Él y me considero una discípula del Redentor porque me ha elegido a mí a pesar de mis debilidades porque también soy una pecadora todo aquel que quiera seguir a Dios y vivir bajo las normas de la iglesia me considero un discípulo principiante pero sigo preparándome para llevar la palabra de Dios donde haga falta entonces a partir de estos encuentros ¿cambió el concepto de Jesús en tu vida? ¿hay un antes y un después de Jesús? sí en mi vida sí antes no era tan asidua a la iglesia a la parroquia y ahora estoy sirviendo dentro y en todas las áreas de la iglesia sí porque anteriormente no valoraba su presencia en la eucaristía y Él siempre nos espera allí para cuando volvamos a estar con Él ¿a qué me invita Jesús y cómo respondo a esa invitación de seguirlo? me invita a seguirlo siempre y a poder llevar su palabra en todos lados donde se necesite a transmitir su evangelio siendo testimonio viviente llevando su mensaje de salvación y redención a mis hermanos más necesitados Jesús Jesús me eligió ¿por qué me eligió? ¿qué vio en mí? ¿qué puedo ofrecerle a Jesús? mi don de servicio y la paciencia para con los demás mi compromiso para con el prójimo y la responsabilidad de cumplir con lo que Dios me ha encomendado ¿y cuál es tu compromiso concreto para esta semana? ¿esta semana a qué te comprometes Marian? mi compromiso en esta semana es poder invitar a jóvenes y a sus padres que están un poco alejados de la iglesia de la parroquia a poder asistir a la santa misa y a los rosarios eucarísticos yo me comprometo a evangelizar a través de las redes sociales rezando el santo rosario y también comunicándome virtualmente con aquellas personas que se encuentran más alejadas del Señor y vos ¿a qué te comprometes esta semana? ¿aceptas el desafío de ser un discípulo de Jesús a través de las redes en tu familia con tus amigos? envíanos comparte con nosotros tu compromiso y testimonio al número de whatsapp que aparece en pantalla pues bien todas estas intenciones colocamos ante el altar y entregamos nuestros deseos de seguir a Jesús en las manos de nuestra madre del perpetuo socorro y le pedimos que interceda por nosotros con la oración de San Alfonso Cristo Jesús amándome hasta la muerte me obligas a salir de mí mismo a eliminar la dureza de mi corazón y a entregarme enteramente a ti dame tu espíritu y lléname de tu fuerza para hacerte fiel y realizar contigo el difícil camino del seguimiento María madre siempre en camino llena siempre de gracia apertura total al espíritu ayúdame a ser como tú testigo limpio del amor amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén muchísimas gracias por acompañarnos desde sus hogares agradecemos a todo el equipo y dese adultos San Gerardo Aníbal a Leo a Marian a Ada y quien les habla Elsa nos encontraremos con la celebración en el próximo programa recuerden compartir con nosotros sus testimonios e inquietudes al número de WhatsApp en pantalla abundantes bendiciones en Cristo hay abundante redención y en María perpetuo socorro nos vemos tú has venido a la orilla no has buscado ni a sabios ni a ricos solo quieres que yo te siga Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar tú sabes bien lo que tengo en mi barca no hay oro ni espadas no hay oro no solo redes y mi trabajo Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar junto a ti buscaré otro mar hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo hoy me quiero cubrir con la sangre del rey hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo hoy me quiero cubrir con la sangre del rey para alabarte para bendecirte para darte gracias Señor estamos aquí en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el del Espíritu Santo estamos aquí bienvenidos queridos hermanos a la celebración de admisión al catecumenado y entrega de la palabra de Dios de IBC juvenil confirmación los catecúmenos son admitidos y celebran el rito de entrada para hacerse cristianos hoy nos acompañan Marcos y Esperanza que son bautizados y renuevan su pertenencia a la comunidad cristiana pues ya fueron admitidos por el bautismo hoy también ellos recibirán la asignación de los sentidos y la palabra de Dios que los acompañará bienvenido queridos jóvenes y padrinos han culminado esta etapa de los nueve encuentros para ingresar a la iglesia de Dios los recibimos con gozo y con alegría como te llamas yo me llamo Esperanza Noemía Costa Bernal yo me llamo Marcos Iván Monge Sanabria que piden a la iglesia de Dios la fe la vida eterna que te dé la fe el Dios invisible ilumina a todo hombre y se le manifiesta por medio de la creación para que lo reconozcas como su creador y le dé gracias por eso a ustedes que han seguido esta luz se abre el camino del evangelio para que después de estos primeros pasos reconozcan al Dios vivo que habla de verdad a los hombres y caminando en la luz de Cristo se entreguen de todo corazón a su designio salvador creciendo constantemente en él por este camino de la fe Cristo les conducirá mediante la caridad hasta la vida eterna por tanto están preparados para entrar en ese camino renovando su pertenencia a la comunidad de los discípulos del Señor si estamos preparados en este momento el ministro se dirige a los padrinos y a los presentes ustedes padrinos que nos presentan ahora a estos candidatos y todos ustedes hermanos están dispuestos a ayudarlos a encontrar y seguir a Cristo si estamos dispuestos Padre de bondad te damos gracias por estos hijos tuyos que atendiendo a tu solicitud y movidos por tu gracia te buscan y públicamente han respondido hoy a tu llamado por eso todos nosotros te alabamos y te bendecimos Señor te alabamos y te bendecimos Señor procedemos al exorcismo y renuncia a cultos paganos queridos candidatos que llamados por Dios han decidido venerarle y adorarle solo a él y a Cristo y quieren desde ahora mismo servir al único Dios y a Cristo ha llegado el momento solemne de renunciar públicamente a esas potestades que no son de Dios y a cultos donde se manifiesta la veneración a Dios lejos de ustedes este esté el abandonar a Dios y servir a potestades ajenas lejos de nosotros ustedes padrinos que nos presentan a estos candidatos y ustedes hermanos todos aquí presentes que les han oído renunciar a estos cultos son testigos de que estos candidatos han elegido a Cristo el Señor y quieren servirle solo a él si somos testigos están dispuestos a ayudarlos a buscar a Cristo y seguirlo estamos dispuestos en este momento se realiza la asignación de la frente y de los sentidos el ministro invita los candidatos y a los padrinos de la siguiente manera ahora pues queridos candidatos acérquense con sus padrinos para recibir la señal de la cruz signo de su nueva situación invitamos a los padrinos a realizar la asignación de los sentidos según mencione el diácono mientras signan los oídos reciban el signo de la cruz en los oídos para que oigan la voz del Señor los padrinos signan los ojos reciban el signo de la cruz en los ojos para que vean la luz de Dios mientras signan la boca reciban el signo de la cruz en la boca para que respondan a la palabra de Dios mientras signan el pecho reciban el signo de la cruz en el pecho para que Cristo habite por la fe en sus corazones mientras signan la espalda reciban el signo de la cruz en la espalda para que tomen sobre ustedes el yugo suave de Cristo en este momento el ministro solo hace el signo de la cruz sobre los candidatos los signo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para que vivan por los siglos de los siglos amén amén oremos padre de bondad escucha benignamente nuestras oraciones y a estos catecúmenos e hijos tuyos marcos y esperanza a quienes hemos marcado con la señal de la cruz de Cristo protégelos con su fuerza para que prosiguiendo el camino de su iniciación salvadora puedan llegar por la observancia de los mandamientos a la gloria de la regeneración bautismal por Jesucristo nuestro Señor amén en este momento se realiza la entrada al templo el ministro el diácono invita a los catecúmenos y a los padrinos a entrar en la iglesia donde recibirán la palabra de Dios marcos y esperanza entren a la iglesia en nuestra asamblea para que tomen parte con nosotros en la mesa de la palabra de Dios mientras cantamos realizan la procesión de entrada Señor toma mi vida nueva antes de que la espera dejaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tu llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti el Señor hoy quiere hablar en el corazón de estos jóvenes quiere transformar sus corazones y quiere que sus vidas le pertenezcan solo a él escuchemos con atención las lecturas lectura del profeta Ezequiel los sacaré de las naciones los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra los rociaré con un agua pura y quedarán purificados los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos que observen mis leyes y que las pongan en práctica vivirán en el país que di a sus padres ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios palabra de Dios te alabamos Señor que tu misericordia Señor venga sobre nosotros que tu misericordia Señor venga sobre nosotros dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se haya engaño que tu misericordia Señor venga sobre nosotros te confesé mi pecado no te escondí mi culpa yo dije ante el Señor confesaré mi falta y tú tú perdonaste mi pecado condonaste mi deuda que tu misericordia Señor venga sobre nosotros tú eres un refugio para mí me guardas en la prueba y me envuelves con tu salvación yo te voy a instruir te enseñaré el camino te cuidaré seré tu consejero que tu misericordia Señor venga sobre nosotros y así en marcha iré cantando por pueblos predicando tu grande está Señor tendré mis brazos sin cansancio tu historia tu historia ante mis labios la fuerza es la oración llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti el Señor esté con ustedes y con tu espíritu evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas gloria a ti Señor habiendo entrado Jesús en Jericó atravesaba la ciudad había allí un hombre llamado Saqueo que era el jefe de los cobradores del impuesto y muy rico quería ver cómo era Jesús pero no lo conseguía en medio de tanta gente pues era de baja estatura entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí cuando llegó Jesús al lugar miró hacia arriba y le dijo Saqueo baja enseguida pues hoy tengo que quedarme en tu casa Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría entonces todos empezaron a criticar y a decir se ha ido a casa de un rico que es un pecador pero Saqueo dijo resueltamente a Jesús Señor voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y a quien le haya exigido algo injustamente le devolveré cuatro veces más Jesús pues dijo con respecto a él hoy ha llegado la salvación a esta casa pues también este hombre es un hijo de Abraham el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amados hermanos el Señor nos invita así como Saqueo a abrir nuestros corazones para recibirle en nuestra vida en nuestros hogares en nuestros trabajos en el ambiente en el cual nos movemos con alegría con gozo debemos recibir al Señor en nuestras vidas Amén 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 En este momento procedemos a la entrega de los evangelios el diácono invitamos a los candidatos que pasen adelante y el diácono les entregará el evangelio Recibe el evangelio de nuestro Señor Jesucristo el Hijo de Dios Amén Recibe el evangelio de nuestro Señor Jesucristo el Hijo de Dios Amén En este momento el diácono entrega la cruz redentorista a los jóvenes Recibe la cruz de nuestro Señor Jesucristo el Hijo de Dios Amén Recibe la cruz de nuestro Señor Jesucristo el Hijo de Dios Amén Amén Después de un camino de preparación estos hermanos llegan hoy a este gran momento y reciben nuestras felicitaciones por esta gracia de Dios Ahora todos nosotros vamos a orar por ellos para que puedan felizmente continuar el camino hasta llegar a participar plenamente con nosotros de la vida de Cristo en la Iglesia y reavivar su compromiso ante el Padre Para que el Padre celestial les revele cada día más a Cristo el Señor Escúchanos Señor te rogamos Para que acojan con valentía y decidido corazón la voluntad de Dios Escúchanos Señor te rogamos Para que se sientan atraídos por la unidad y el amor fraterno de la comunidad Escúchanos Señor te rogamos Para que sus corazones y los nuestros participen de las angustias y esperanzas de los hombres Escúchanos Señor te rogamos Oración conclusiva Oremos Oh Dios de nuestros Padres Creador de todas las cosas Te rogamos mires con bondad a estos hijos tuyos marcos y esperanza para que siempre sean fervorosos de espíritu alegres por la esperanza y servidores de tu nombre Condúcelos Señor al baño de regeneración bautismal para que unidos a la comunidad de creyente lleven una vida feliz y logren los bienes eternos que nos has prometido por Jesucristo nuestro Señor Amén Despedida de los candidatos Queridos hermanos la iglesia se siente feliz porque se integran a esta comunidad eclesial El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre Amén Pueden ir en paz y que el Señor permanezca con ustedes Demos gracias al Señor Y así en marcha iré cantando por pueblos predicando tu grande esa Señor Tendré mis brazos sin cansancio tu historia entre mis labios la fuerza es la oración llévame llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti que la esperanza es la esperanza de ti que la esperanza de ti Gracias.